No importa, no es la salida, no es la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo, tú no vas a aguantar toda la vida. Yo no sé si no respondo, si no perdés ningún misterio, si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo dirás en serio. No acabarás por todo el mundo, que ni soy, tú me cansas de ir, cuando te extravas en la mente, sé que voy a tener mi voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!